A ver, en la vida todo tiene una consecuencia, la palabra clave de manejo del tiempo es consecuencias, yo estoy donde estoy hoy como consecuencia de lo que hice y dejé de hacer ayer, y yo voy a estar mañana donde voy a estar como consecuencia de lo que haga y dejé de hacer, esa palabra es súper importante, consecuencia, entonces si a mí no me gusta mi salud, o no me gustan mis finanzas, o no me gusta mi relación de pareja, simplemente es una consecuencia de mis acciones, que es lo bonito, yo estoy en control, yo hoy puedo tomar acciones distintas, ¿sí? Puedo llegar a la casa, mucha gente llega a la casa y le da las sobras emocionales a su familia, ¿verdad? Estoy cansado, no me dejes hablar, yo digo, pero si todo lo haces por tu familia, ¿verdad? La parte más, cuando uno cruza esa puerta, uno debe poner una intención y decir, voy a dar lo mejor de mí, no lo que queda de mí, ¿verdad? Sí. Cuando entro a mi casa, entonces uno empieza a hacer esos pequeños cambios, y como consecuencia, empieza a dar resultados distintos, esa es la ley del control, que la mayoría de la gente vive como víctima, yo le digo, es quesofrenia, la enfermedad es quesofrenia. Es buenísimo, por favor. No me guste, ¿por qué no está vendiendo? Ah, es que hay mucha...